Que me dejen cantar Alejao de la ciudad Que me dejen cantar Entre las manillas del reloj Que me dejen contar Los cañaverales Que me dejen contarte A la oreja La costura y los bosquetes Que le quedan a mi guitarra Quiero decirte que es harto de humo Yo me voy de la ciudad Voy a bañarme en la playa Y a despegarme del arquitrán Que el pescado está vendido Tengo los que es muy blanco Yo me voy de la ciudad Voy a sentarme en la arena Voy a sentarme en la arena a cantar Hay que me dejen cantar Alejao de la ciudad Hay que me dejen cantar Entre la mata y el sol Que me dejen saber De que coloja el viento Que despeina mi ceja Cuando voy a tu casa Caminito del almendro Voy yo Al Caminito del Almendro Llego la primera vez Que me meto yo en un boquete Llego de casa lagartija Por la noche y por el día Si te pones desnuda Me gusta más Contigo la primera vez Que en vez de pelo Tuve plumas Que en vez de piel Somos de flores Y nos comen los caracoles Que vienen en los tomates Y la lechuga Estamos a punto de ver Al Paco Paquera Detrás de los matorrales Sigue escondido Nos vamos pa' la playa Que han llegado Los verdes Y la tienda Nos la han tirado Al Paco la han detenido Y la fogata La han apagao Hay que me dejen cantar Alejao de la ciudad Hay que me dejen cantar Medina playa divina Hay que me dejen cantar En los carriles de agua dulce Y me dejen cantar Con mi morado de vino De crianza Que me gusta a mí 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 Caminito del Armentro Yo me voy a ir Que me gusta a mí Que me gusta a mí Ay, que me gusta, 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 que me gusta Yo tengo una cosa, la llevo muy dentro Se ríe y me acosa, me quita hasta el sueño Me seca la boca y me deja en el suelo Yo intento evitarla, lo juro y no puedo De noche o de día, cuando menos me la espero Viene vestida de verde y negro Y ella la espina de tu adentro Para aliviarla sería tan fácil como sacarla a pasear Y háblame de ti, por donde van tus pensamientos Y háblame de ti, que el personaje eres del cuento Y háblame de ti, de tu adentro Donde quedes encerrado en el ayer Después de la charla, me quedo transpuesto Te voy pa' mi casa, me miro al espejo Me visto el cante y cojo mi espina La saco a la calle Y nada, nada Y háblame de ti, por donde van tus pensamientos Y háblame de ti, que el personaje eres del cuento Y háblame de ti, de tu adentro No te quedes encerrado en el ayer Y háblame de ti, que el personaje eres del cuento Y háblame de ti, por donde van tus pensamientos Y háblame de ti, que el personaje eres del cuento Y háblame de ti, que el personaje eres del cuento Y háblame de ti, que el personaje eres del cuento Y háblame de ti, que el personaje eres del cuento Y háblame de ti, que el personaje eres del cuento Gracias.